Yo soy la concejala de una concejalía nueva que se llama Participación e Innovación Democrática y la verdad tenemos todos los retos que todas estas palabras manifiestan. En Coruña la verdad es que en materia de participación, sea presencial o sea online, poco o nada se había hecho, existía un reglamento de participación pero que nunca se había aplicado, entonces realmente nos encontramos con un desierto pero también con el entusiasmo que eso te da y la potencia del no tener nada y el tener todo por delante y todo que hacer. Entonces en nuestro caso yo creo que es muy importante también contextualizar las ciudades, obviamente Coruña no es Madrid y en nuestro caso por ejemplo la participación la hemos planteado desde el principio buscar un equilibrio entre la participación física presencial y también ir introduciendo poquito a poco pues también las herramientas digitales, pero digamos que haciendo como una reflexión sobre el propio concepto de participación, analizando los propios recursos que tenemos en el ayuntamiento, la ciudad que es Coruña y el poco hábito de participación que ha habido, también el movimiento, pues bueno, la ciudadanía organizada que existe en la ciudad y demás y entonces bueno, pues algunas conclusiones a las que hemos llegado, en base a esas hemos diseñado la concejalía, entonces os puedo compartir de alguna manera pues esas líneas de trabajo que al final también corresponden con la estructura propia de la concejalía. Para nosotras es muy importante que los procesos de participación que activemos sean de calidad, queremos que sean procesos accesibles, es decir, trabajar la brecha, pero no solo la brecha digital, sino la brecha social, económica que tenemos en la sociedad en la que vivimos, entonces facilitar la participación dentro de lo que esté en nuestras manos. En esta naturaleza, algunas personas no pueden participar en esto, no importa lo que se trata. Entonces lo que hacemos en la comunidad es que, en realidad, como originalmente, desde la plantación, desde la ciudad, ¿podemos hacer esto también en papel? Porque queremos hacer esto también en papel para exclusivos, para incluir lo que sea posible. Hasta ahora, por ejemplo, lo hemos trabajado en lo que significa la manera de comunicar esos procesos, pues por ejemplo, con una persona mediadora, como un dispositivo de comunicación más, que camina a la ciudad y va a esos lugares donde no llega, no llega el flyer, no llega el periódico, no llega la información y la gente funciona mucho más el boca a boca, por ejemplo, o, por ejemplo, facilitando en los encuentros presenciales espacios de conciliación para que niños y niñas, de alguna manera, también sean partícipes de los procesos y que sus propias familias y, sobre todo, madres, abuelas, padres, abuelos y demás familias, no se tengan que quedar en casa para participar. Y, por supuesto, si alguien no puede acercarse, digamos, a los encuentros presenciales, pues habilitar también herramientas digitales, donde un poco la experiencia también, que ocurre en lo físico, en lo... pues se repita o se pueda vivenciar, ¿no? De alguna manera, siempre, bueno, obviamente es muy diferente, ¿no? La participación presencial y la digital. Y yo creo que cuando hablamos de participación, hablamos también de, bueno, de generar el hábito de algo que no tenemos costumbre, porque no nos han educado para participar. Nos han educado quizás para todo lo contrario, con lo cual creo que es un proceso, bueno, de largo plazo, creo que ahora estamos poniendo las semillas en muchos lugares. También ayuda, ¿no?, que estamos realmente en un cambio de paradigma a nivel social, a nivel político, y que esto está ocurriendo en muchos otros lugares, ¿no? Con lo cual, no es que haya una ciudad que vaya de avanzadilla, sino que estamos todas yendo, ¿no? Cada una, pues más o menos a su ritmo. En nuestro caso, la concejalía tiene tres partes muy concretas. Una parte fundamental son procesos participativos como tal. A esos procesos participativos le hemos dado un nombre, que es a puerta abierta, la puerta abierta, ¿no? También una manera metafórica y simbólica de explicar qué es lo que queremos hacer, ¿no? Y cuál es el sentido último de que exista y que haya una apuesta política porque haya una concejalía de participación en una ciudad como Acoruña, ¿no? Entonces queremos abrir la participación, hacer efectiva esa participación, ese acercamiento, digamos, de la ciudadanía a lo que son las políticas públicas, a lo que es opinar, decidir sobre lo que ocurre en la ciudad donde vives. Y entonces, bueno, pues va a haber procesos participativos, va a haber muchas puertas abiertas durante todo el año, ¿no? Acabamos de hacer el primer, a primera puerta abierta, el primer proceso participativo. Ha tenido un tema muy concreto y un tema complejo, además. Un tema que es la organización de la ciudad en distritos. Es una decisión que, bueno, que hay que tomar y que es una decisión que afecta, es una decisión relevante, ¿no?, para la ciudad, que también, de alguna manera, va a materializar espacios de participación en la ciudad, ¿no? Y también va, bueno, los distritos también nos van a ayudar, de alguna manera, a que esos distritos se relacionen de una manera más cercana, ¿no? Al final son órganos también de proximidad con la ciudadanía. Entonces, decidimos que ese fuese el primer proceso participativo. Trabajamos conjuntamente con la concejalía de, antes urbanismo, ahora llamada Reseneración Urbana y Dereito a Vivenda, que fue esa concejalía, ¿no? Obviamente el tema es un tema técnico, es un tema que tiene que ver con el territorio, y fueron ellos y ellas las que nos plantearon las necesidades concretas, ¿no? La necesidad concreta, en este caso, era tener, digamos, información sobre cómo la gente vive la ciudad. Información, de alguna manera, también subjetiva, ¿no?, de la vivencia de la ciudad y, en concreto, pues de los barrios, ¿no? Entonces, en base a esa necesidad, la concejalía de participación, que somos tres personas, diseñamos una metodología. Diseñamos una metodología donde el lugar para llegar al distrito era el barrio, con lo cual partíamos de la experiencia personal e individual que tiene cualquier persona, ¿no?, de su barrio, y diseñamos un cuestionario con una serie de preguntas, bueno, pues muy concretas, ¿no?, trataban de denunciar, de nombrar ese barrio, ¿qué nombre? No hay información sobre cuántos barrios hay en La Coruña. Hay información, bueno, pues que tiene que ver con la memoria, ¿no?, como cada quien recuerda, depende también mucho con cuántos años tengas o cuánto conocimiento sepas, ¿no?, de tu barrio y demás. Luego un trabajo de delimitar, un trabajo también de trabajar el conflicto, ¿no? Vamos a trabajar, bueno, lo conflictivo y lo que tiene límite, las fronteras. Entonces, una parte de la metodología era individual, era una participación individual donde se respondía a un cuestionario y se dibujaba en un mapa los límites que cada persona consideraba que tenía ese barrio que había nombrado previamente. A partir de ahí había un trabajo colectivo en mesas de trabajo donde la participación se convirtió en una participación grupal y donde se deliberaba, de alguna manera, sobre el porqué y el para qué de esos distritos. Los distritos, obviamente, pueden funcionar para muchas cosas. Hay un modelo, ¿no?, de participación de distrito, que es el materializado en los reglamentos de participación de muchas ciudades, pero, bueno, obviamente en cada ciudad es diferente y también tenemos que ver qué es lo que queremos en Coruña, porque hay muchas posibilidades, que sean espacios de rendimiento de cuentas, que sean espacios de recoger demandas de la ciudadanía, que sean espacios de liberación, de encuentro para los vecinos o que sean espacios de toma de decisión. Bien, cada una de esas posibilidades responde a una serie de recursos, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Lo queremos todo ya? ¿Queremos ya decidir de partida o queremos empezar poco a poco? Son preguntas que nos hacemos, que el gobierno municipal de la María Atlántica se hace y queremos que, obviamente, la gente también se las haga. Entonces, en base a esas preguntas, la gente entraba, de alguna manera, también en la reflexión sobre un distrito para qué. Y, a partir de ahí, también, de nuevo, trabajaban en un mapa, en este caso, en un mapa de toda la ciudad y consensuaban o no consensuaban un límite de ese hipotético distrito. Y les pedíamos, por último, que, de alguna manera, de ese proceso deliberativo, nos dejasen una pequeña acta de los lugares conflictivos, de los lugares de disenso. Porque es precisamente ahí donde vamos a encontrar también muchísima información, ¿no?, de cómo la ciudadanía está viviendo la ciudad. Eso ocurrió 29 veces en 29 lugares de Coruña. También tuvimos cinco encuentros sectoriales con distintos colectivos, organizaciones, que tienen un conocimiento teórico, como puede ser la universidad, distintas facultades de arquitectura, sociología, educación, que han teorizado y teorizan sobre la ciudad y que, además, tienen ese conocimiento, bueno, pues de mapas históricos que tiene la ciudad. Pero también colectivos que tienen una experiencia práctica de vivencia del territorio, como puede ser correos, los trabajadores de correos, los taxistas, los trabajadores de limpieza de la ciudad, los conductores de autobús. Entonces, en ese caso tuvimos, la metodología era, es flexible, ¿no?, y en ese caso, pues articulamos conversaciones con ellos para poner también en relación toda su experiencia práctica y teórica en este proceso participativo. Y que todas las voces, ¿no?, ahora acabamos de escuchar, ¿no?, que en las jornadas que la inteligencia colectiva realmente es, ¿no?, cuanta más diversidad hay, cuanta más independencia, ¿no?, en esa participación haya, ¿no?, y obviamente es ahí donde aflora. Entonces, en este caso, pues también había cuestiones conflictivas, como por ejemplo, que correos es una empresa, los que limpian la ciudad también es una empresa concesionaria del ayuntamiento, pero tiene una información valiosa, ¿no?, y práctica de la ciudad y la pusieron en relación, saliéndose un poco también de esa noción empresarial. Lo mismo las asociaciones de vecinos, ¿no? Por ejemplo, en este proceso participativo de organización de la ciudad en distritos, la ciudadanía participó de una manera individual. Hubo una participación individual más allá de quién represente qué, pero también tuvimos un espacio propio para las asociaciones y federaciones de asociaciones de vecinos para que en ese lugar más profesional, entre comillas, ¿no?, pero bueno, profesional, sectorial, aportasen también su experiencia, ¿no? Pero también para nosotros es importante abrir los canales de participación lo más posible. Y, bueno, ya han ocurrido, están ocurriendo cosas, ¿no?, muchas cosas. Obviamente hay toda una responsabilidad en un proceso participativo del tipo que sea y es en la interacción con el otro en el que hay algo también, ¿no?, de aprendizaje, de tú tienes tu idea pero la otra persona tiene otra idea y qué ocurre en esa confluencia de ideas, pues, precisamente, es lo que también lo acabamos de escuchar, ¿no?, es donde aparecen las soluciones valiosas, ¿no?, y ricas. Y ese es un poco el planteamiento de trabajo que tenemos en la concejalía en relación a procesos participativos.